...obtendría la fortuna de la familia. Las voces fantasmales eran sólo una grabación. Y con un buen maquillaje, aparentó volverse viejo. Cuando bajé las escaleras para investigar un ruido, vi al tío Stuart sin el disfraz. Entonces supe que no estaba viejo. Y fue cuando te tomó prisionera. Pero, ¿dónde entra ese adivinador? ¿Conoces mejor forma de desaparecer? Tío Stuart, ¿por qué hiciste eso? Bien, eso podrá explicárselo al comisario cuando llegue aquí. Creo que ustedes estarán aprientos... ¡Vaya! ¡Cielos! ¡Eso es para mí! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Scooby-Doo estuvo aquí! ¡Se comió todo el pavo! ¡Scooby-Doo! La mayoría de los investigadores usan abrigos de cuero. Pero del mapa prefiré las blusas de algodón. Son más cómodas. ¡Scooby regresará en breves instantes! Ciudad Caricatún. Hogar a millones de historias. Voy al de ellas, misterio. Ahí es donde entra Misterio Sociedad Anónima. Con investigadores de la talla de Hong Kong Fu. Misterios a resolver. No es secreto encontrar el mejor lugar para un buen misterio. Repórtate a la Central Mundial Caricatún. El misterio Sociedad Anónima. El domingo al mediodía por Cartoon Network y Caso Resuelto. En el Teatro Caricatún del Señor Spim, vas a participar en una misión con el superesquía de la prehistoria conocido bajo el nombre de Pica Piedra. Pedro Pica Piedra. Observa cómo sobrevive villanos, trampas y mujeres hermosas. Y todo para salvar al mundo de un diabólico doble agente. Un hombre de piedra dura. Un hombre llamado Pica Piedra. El domingo a las dos de la tarde, en el mejor lugar para largometrajes Caricatún. Cartoon Network. Ya regresamos con más Scooby-Doo por Cartoon Network. Cartoon Network. Un hombre llamado Pica Piedra. Pica Piedra. Pica Piedra. La María. ¡No trí! Tricks de Nestlé. El cereal con delicioso sabor a fruta. A mí me encanta Tricks de Nestlé. Tricks tiene forma de frutitas. ¡Soy el sacerdote del templo! ¡Debes darme tus tricks! ¡Tengo los tricks! ¡Triks es solo para niños! ¡La próxima vez los tricks serán! A ver, proba esta clave. ¡Les presento los nuevos juguetes de Subo Sorpresa! ¡Qué bueno! ¡Subo Sorpresa! ¡Ahora con un montón de juguetes! ¡Subo Sorpresa! ¡Hola chicos! ¡Llegó Banda! ¡Un riquísimo! ¡Chiclebola sabor surtido! ¡Durasco sandía! ¡Vamos a desayunar! ¡Qué rico! ¡Viva! ¡Viver! ¡Viva! ¡Noche sola! ¡La Barbie dice a la mesa! ¡El rico comer! ¡Tulis o fruta! ¡Riquísimo! ¡Curé de manzana! ¡No, no! ¡A comer cereal! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me gusta! ¡Es divertido comer aquí! ¡Con Kelly comida divertida! ¡Otra vez! ¡Sí! Kelly comida divertida puede mover su cabeza y manos. Incluye todo lo que ves aquí. He cubierto las historias más importantes de los últimos tiempos. La guerra en Bosnia, la guerra en Checheña, la guerra en el Ecuador, con el Perú, el lanzamiento zapatista en Chiapas. Muy buenas noches. En Panorama Mundial presentamos un resumen completo de los principales hechos que ocurren hoy en el mundo. Pero además de los hechos, lo que ofrecemos a nuestra audiencia es perspectiva. ¿Qué es lo que representan para sus vidas esos hechos? ¿Cómo los pueden afectar? ¿Cómo los pueden beneficiar? A continuación, una presentación especial de Cartoon Network. Continuamos con Tristes Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Los vientos son tan cálidos hoy. ¡Venga, Natalia, en el Museo de Panos! ¡Oye! ¿Qué crees que haces? ¡No! Muchachos, no más fotos, insisto. ¡Regresen! ¡La silla! ¡Nos vemos en el Museo Panos! ¡Ay, qué lindo! ¿Le importaría? Autógrafos, no. Buen tino, madame. ¡Ay, pero qué insípido carácter! ¡Qué suerte! ¿Cómo has estado, Lester? Me equivocaste de gato, amigo. ¡Cállate, Lester, y escucha! Necesito que tomes unas fotografías de la dama. ¡Toma esto! ¡Ya más, Linky! Y no es... ¡Ella tiene clase! Déjate balbucear y alcánzala, inútil. Una nota roja es lo que necesito. Ya no esperes. Si llega primero la competencia, los dos estaremos perdidos. ¿En qué lío estoy? ¡Rápido! ¿Qué esperas? ¡Tómale una fotografía a ese francés! ¡François! ¿Por qué has hiciste estas cosas? ¡Tú no eres fotógrafo! Tienes razón. No soy fotógrafo. ¡Vamos por helados gratis! ¡Viva! ¡Lo manejo! ¡Cuidado! ¡Sí, sí! ¡Tenemos muy buenas fotografías! ¡Ah! ¡Creeyeron que tendrían suerte! ¡Tengo que detener este camión! ¡No pares! ¡Muy bien! La cosa está, digo, la casa está que arde Ay, ¿a poco estás muy caliente? Así te quería calientito ¡Oh! ¡Auxilio, auxilio! Ay, no aguantas nada, solamente estaba bromeando Ay, te noto muy apagadón ¡Esto es muy tonto! ¿Tonto? ¿No te das cuenta de lo que hacemos? ¡Esto es más grande que tú y yo! ¡Esto se verá en todas las televisoras del país! ¡Serás famoso! ¡Tuvimos suerte! ¡Esa nena inaugura la exhibición! ¡Espera! ¡Esos pantalones están actuando muy extraños! ¡Exacto! ¡Que la van a planchar! ¡Aaah! 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 Con la noticia de esta noche la sentencia del postre de nieve todo comenzó con un camión de helado sin control y terminó con el rescate de una estrella que ha renacido ¡Una de las artistas más queridas! ¡Natacia Slinsky! ¡Hay que ver esta cinta! ¿Dónde está el héroe? Pero si aquí está... Mi héroe, tú debes filmar mi próxima película Es sin duda un héroe Y a nombre de mi estación yo te felicito ¡Ya, te vas! Este gato es poco gato para mí ¡Ay, eso fue todo! A mí me gustó En unos instantes llega un torbellino imparable de aventuras Es la máscara por Cartoon Network ¡Ay, eso fue todo! ¡Ay, eso fue todo! ¡Ay, eso fue todo! ¡Ay, eso fue todo!